Bueno, que llegamos al final, que llegamos al final. Francisco González Galindo, Comunicación Social de la Ciencia en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en colaboración con instituciones educativas. Cuando quieras, Francisco. Gracias. Bueno, para un investigador como yo, el divulgar la ciencia que hacemos en los centros de investigación y en las universidades en colaboración con instituciones educativas, pues nos permite en primer lugar llegar a un amplio espectro de la población, incluyendo a los educandos y educandas, a los cuales se les presupone una motivación especial hacia el aprendizaje, y también a los y las educadoras que son muy eficaces haciendo de correa de transmisión de los conocimientos que les vamos transmitiendo. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía, que es un centro del CSIC, que está aquí en Granada, tenemos la ventaja de que la disciplina en la que trabajamos, si esto quiere pasar... Si lo puedes poner a pantalla completa otra vez. Ahora sí. Pues eso, la disciplina en la que trabajamos, Astrofísica y Ciencia del Espacio, es una disciplina muy atractiva para el público general. Trabajamos con satélites, planetas, nebulosas, galaxias, agujeros negros, satélites, cosas que llaman mucho la atención. Entonces, tenemos la ventaja de encontrarnos siempre un auditorio muy motivado, que no le pasa algo, no como el pasador de diapositivas, que no quiere funcionar. Perfecto. Bueno, pues aprovechando esta capacidad especial de atraer atención de la Astrofísica, pues en el Instituto de Astrofísica trabajamos en cuatro programas en colaboración con instituciones educativas. Visitas escolares, colaboración con el aula de mayores de la Universidad de Almería, de la cual no voy a tener tiempo de hablar, cursos de formación del profesorado y el proyecto PISA, del que hablaré al final. Empezando con las visitas escolares, pues es una actividad clásica de divulgación que permite hacer llegar a los escolares la ciencia de vanguardia que se hace en los distintos centros de investigación. En el Instituto de Astrofísica intentamos siempre darle un cariz especial, haciendo que cada visita sea única, otorgándoles una temática particular y fomentando la participación activa de los y las estudiantes. Por poner un ejemplo, esta visita en particular, el hilo conductor, fue la misión JUIS, una misión de la Agencia Espacial Europea a las lunas heladas de Júpiter. Pues entonces, en primer lugar, la responsable de la Unidad de Desarrollo Instrumental del Instituto, pues les habló de qué es una misión espacial, qué tipo de misiones espaciales hay y, muy importante, les habló de las misiones en las que estamos involucrados directamente para mostrar a los chicos que para hacer una misión espacial no hay que estar en la NASA a mil kilómetros de distancia, sino que aquí en Granada se hacen también, es algo a lo que pueden optar a trabajar en el futuro. Posteriormente, la responsable de la misión JUIS en el Instituto, pues les habló de Júpiter, los satélites helados, el proyecto de la misión, etc. Como inciso, hago notar que intentamos siempre fomentar o aumentar la visibilidad del trabajo de las ingenieras y las científicas que trabajan en este ámbito en el que están muy infrarrepresentadas para proporcionar a las chicas estudiantes unos referentes para fomentar su vocación científica. Y, por último, el responsable de la unidad de divulgación, pues les propuso a los estudiantes el reto de diseñar la misión que iba a ir después de la misión JUIS, la misión JUIS 2, que iba a buscar vida en los océanos de estos satélites helados. Pues entonces los chicos tuvieron que decidir, mediante trabajo en grupo, etc., pues a qué satélite iban a visitar, qué tipo de misión iban a mandar, si era una misión que se iba a posar sobre el satélite o si iba a orbitar, si iban a perforar el océano, etc. En definitiva, es un aprendizaje que pretende una experiencia de aprendizaje única y eminentemente práctica. En cuanto a los cursos de formación del profesorado, trabajamos en dos programas que lo que permiten es dotar a los docentes de herramientas para poder aplicar mejor los desarrollos curriculares luego en el aula. Trabajamos en colaboración con el Centro de Formación del Profesorado de la Delegación de Educación aquí en Granada, en concreto con el curso La Astrofísica en el Aula, que va dirigido al profesorado tanto de infantil, de primaria y de secundaria. Y también colaboramos en el proyecto César, que es un proyecto liderado por la Agencia Espacial Europea y el Instituto Nacional de Técnicas Aeroespaciales, que pretende llevar la vanguardia de la investigación espacial que se hace en Europa a las aulas. En este proyecto colaboramos desde 2021 y por ahora han pasado por él, en este periodo han pasado por él más de 1.200 docentes. Por último, y para mí es el proyecto que más me gusta, es el proyecto PISA, Proyecto de Iniciación a la Investigación e Innovación en Secundaria en Andalucía. Es un proyecto que nació hace unos 15 años como un proyecto propio del Instituto de Astrofísica de Andalucía, pero que ha desbordado ampliamente las capacidades del instituto y actualmente se hace en colaboración con la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía, la Universidad de Granada, los cinco centros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en Granada y el Parque de las Ciencias. En este proyecto, estudiantes de cuarto de ESO y de primero de bachillerato, durante tres sesiones, durante tres mañanas completas, visitan el centro de investigación o la universidad para trabajar en un pequeño proyecto de investigación que ha sido propuesto y es liderado por investigadores. De esta manera pretendemos un primer acercamiento del estudiante de secundaria al mundo de la investigación y además pretendemos aumentar su capacidad para trabajar en resolución de problemas, trabajo en equipo, etc. Al final de estas tres sesiones de trabajo, se realiza un congreso aquí en el Auditorio del Parque de las Ciencias en el cual los y las estudiantes presentan los resultados de su investigación a todo el auditorio. Si habéis visto el Auditorio del Parque de las Ciencias, para un estudiante de secundaria dar una charla en ese ambiente es algo realmente impactante y es algo que mejora sus destrezas comunicativas que son muy importantes para su vida personal y el desarrollo profesional futuro. Con esto pretendemos otros objetivos, como con este proyecto pretendemos otros objetivos, como por ejemplo disminuir la distancia entre la educación secundaria y la educación superior, es decir, conseguir que los alumnos tengan una transición más fluida en ese paso. Por supuesto fomentar vocaciones científicas, también fomentar el papel de los investigadores como mentores que orienten a los alumnos, a los estudiantes en su futura carrera profesional. Y algo muy importante es que pretendemos mostrar a los estudiantes que las materias que están aprendiendo en su instituto, en su centro de educación secundaria, tienen una aplicación en la vida real. Por poner un ejemplo, en este proyecto lo que los estudiantes hicieron fue tomar valores de temperatura en la atmósfera de Marte y hacer ajustes de funciones coseno para simplemente ver qué tipos de ondas hay en la atmósfera de este planeta. Así que los estudiantes vieron que conceptos como qué es una función, ajuste de funciones, cálculo de residuos, funciones trigonométricas, pues tienen una aplicación real mucho más allá de su aula. Y con esto termino. Así que creo que he ido bien de tiempo. ¿Ha sido? ¿Preguntas? Gracias y enhorabuena por el proyectazo este que has presentado el último, bueno todos, por este especialmente. Y ahí teníamos una serie de preguntas. ¿Cuántos chicos, chicas, cuántos participan y cuántos investigadores en esos tres días? Y si los investigadores, me refiero, al final te dicen, oye, ¿este año ya no más o siguen colaborando? Empezando por el final, hay de todo. Hay muchos que repiten en unas ediciones porque lo más difícil es poner en marcha el proyecto. Una vez que ya lo tienes puesto en marcha, la mecánica ya está activa, es más fácil continuar de unos años a otros. En cuanto al número de alumnos, generalmente más o menos cada año participan unos entre 45 y 50 centros de secundaria. Y pues depende ya mucho de la capacidad que tenga cada centro para acoger alumnos. En el Instituto de Astrofísica de Andalucía, por ejemplo, cada uno de los grupos suele tener entre 6 y 10 alumnos. ¿Vale? Pues entonces, pues más o menos multiplicando, hay grupos más grandes, grupos más pequeños. Pero del orden de… yo te diría, el auditorio del Parque de la Ciencia en el congreso final se llena. O sea que unos 500 alumnos, 400, 500, fácilmente. Bueno, o sea, son tres bloques de una mañana, ¿vale? O sea, son tres días. O sea que tienen tiempo en realidad, visto desde el punto de vista del emigraciador, mientras que les explicas de qué va el proyecto, se ponen en manos a la obra, trabajan en el proyecto, obtenen los resultados. Y luego tienes que… por lo menos media sesión se te va en preparar la presentación final con los chicos. O sea que no es que sobre el tiempo, pero sí da tiempo a hacer cosas interesantes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, felicidades. ¿El alumnado cómo se selecciona? ¿Solicita al CSIF o el CSIF selecciona al centro? Va todo a través de la delegación de educación, ¿vale? Que es lo que, digamos, coordinan esto. Entonces, digamos que primero los centros muestran el interés a la delegación de educación en participar. Y entonces, luego el propio centro selecciona a los alumnos que van a participar, pues siguiendo los criterios que consideren más convenientes, ¿vale? Por otro lado están los investigadores que proponen el proyecto y digamos que el match entre el centro y el proyecto se hace por sorteo, para que no haya, digamos, preferencia. Básicamente se hace un sorteo en la delegación de educación. Cada centro de educación saca una bola con un número de orden y según ese orden van eligiendo los proyectos que se han ido proponiendo. Perfecto, gracias. Y también mencionar que yo soy de astrofísica y hay varios proyectos de astrofísica, pero hay de humanidades, de arte, hay un montón, una variedad de temáticas. Buenas, muchísimas gracias. Yo soy Irene del Instituto de Astrofísica de Canarias. Y quería preguntarte sobre la formación del profesorado que mencionaste que la hacen para infantil, primaria y secundaria. Entonces mi pregunta es, ya que se ha estado hablando también de infantil y yo estoy con un proyecto que me gustaría llevar infantil, ¿ustedes hacen una formación diferenciada para los maestros de infantil? Yo en realidad no trabajo en esa parte. Alguien se cuela por ahí. No podría yo responderte a esa pregunta porque yo no estoy directamente involucrado. Sí que sé que se hacen ediciones especiales para distintas etapas del profesorado, pero no podría darte más detalles porque yo no estoy involucrado directamente allí. ¿Cuántos años lleváis, dijiste, con este proyecto? El PISA. Yo creo que empezó hace unos 15 años exactamente. Al principio era un proyecto independiente, solo lo hacíamos nosotros, el Instituto de Astrofísica. Luego empezaron a unirse otros centros del CSIC. Empezó a unirse también la universidad y cuando ya vimos que eso iba tomando un tamaño, ya que escapaba de nuestras posibilidades, pues se involucró también la delegación de educación. ¿Tenéis alguna evaluación del efecto que ha tenido este proyecto? Bueno, que los alumnos elijan la ciencia como futuro profesional. Sí que tenemos ejemplos. Por ejemplo, en uno de los primeros proyectos que se hicieron solo en el Instituto, hubo unos chicos que se dedicaron a encontrar asteroides en imágenes del cielo. Y sí sé que uno de esos chicos ha decidido dedicarse profesionalmente a la astronomía. Ha terminado su tesis hace poco. O sea, que sí sirve de fomento de las vocaciones, por lo menos en algunos ejemplos particulares. No sé en general, pero sí que conocemos casos de gente que gracias a estos proyectos decidió dedicarse profesionalmente, en este caso, a la astrofísica. Vale. Felicidades. Gracias. Enhorabuena. Soy Betriz González y vengo en representación del equipo César que has mencionado, coordinado por Sandra Benítez. Quería preguntar, el proyecto PISA también que hacéis, las temáticas, ¿cómo las elegís? Según los investigadores que tenéis, las nuevas misiones, lo que piden los alumnos. Son los investigadores los que proponen una temática. Y como ya digo, como no es solo de astrofísica, sino que incluye toda la Universidad de Granada, pues tenemos, por ejemplo, el año pasado hubo un proyecto sobre el color en el arte, por ejemplo. O sea, que son temáticas que proponen los investigadores y luego los centros eligen. Incluso no tienen por qué ser, porque el año pasado, por ejemplo, en astrofísica, tuvimos un proyecto sobre medir la velocidad de desplazamiento de los dinosaurios. O sea, que no tienen por qué estar relacionados directamente con el tema, sino que simplemente el investigador esté interesado en ese tema. Hola, ¿qué tal? Vengo de lejos. Creo que merezco poder hacer esta pregunta. Crucé el charco, como dicen ustedes. Mira, me interesó tanto y veo que se da, tú dices, el trabajo con los estudiantes en tres jornadas. Pero, ¿en qué tiempo? Porque creo que tres jornadas es como bastante, es poquito, es escuálido a veces, no sé, para trabajar con los estudiantes. Me imagino que hay una estrategia y hay una metodología de trabajo que permite que ellos, tal vez, vayan avanzando más independientemente y tengan los momentos de retroalimentación. ¿Cómo es eso? Muchas veces se quedan cortas esas tres sesiones y, de hecho, pues muchas veces se programan sesiones adicionales de acuerdo con los estudiantes, pues a lo mejor vienen un sábado al centro de investigación y tal. En general, lo que recomendamos es que la primera mitad de la primera sesión, es decir, que cada sesión son unas cinco horas, ¿vale? Entonces, la primera mitad, si los investigadores la dediquen a poner las bases teóricas del proyecto que van a hacer, en la segunda mitad de esa primera sesión empiecen a trabajar con las herramientas en concreto que vayan a utilizar, la segunda sesión sea toda de trabajo completo, pues con las herramientas que vayan a utilizar, que estén utilizando para obtener ya resultados, eso se termina de obtener en la primera mitad de la tercera sesión y la segunda mitad de la tercera sesión lo que aconsejamos es que los investigadores ayuden a los estudiantes a preparar el póster, la charla que van a tener que presentar. Pero como ya digo, esto es así en general, pero normalmente se suelen quedar cortas. Además, otro problema que tenemos es que por la dinámica de los centros escolares, claro, no van a venir tres días la misma semana, sino que generalmente vienen un día en el mes de febrero, un día en el mes de marzo y otro día en el mes de abril. Con lo cual, cuando vienen en marzo, todo lo que habían visto en febrero, pues ya se les ha olvidado. Entonces, digamos que perdemos más tiempo por esa dinámica. Hemos llegado. Muchas gracias a los que habéis participado. Por aguantar la tensión y por ajustaros en la medida de lo posible. Gracias a los que estáis en casa siguiéndonos y los desajustes. Y, hombre, yo creo que nos vamos todos con muy buena impresión porque además hay mucha metodología avanzada, mucha implicación de los científicos, muchas ganas de colaborar y de hacer que los alumnos se impliquen y participen de forma muy activa. O sea, que yo creo que vamos en un estupendo camino. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.